estar en el momento adecuado o saber aprovechar la oportunidad. Así se puede ver esta época donde las oportunidades hay que saberlas buscar. Mercado Libre nace en Argentina en 1999, una compañía dedicada a la compra y venta por internet. Lo que buscaba la empresa era democratizar el servicio y hacerlo más accesible a la gente. Su nombre es una referencia a tener cierta libertad en el mercado. Su fundador, Marcos Galperin, vio este concepto de negocio en Estados Unidos en la ya establecida eBay en 1995, lo cual le pareció algo llamativo y atractivo para él, esto mientras hacía una especialización en Stanford. Es importante la ambición de tener algo considerablemente grande para poder iniciar lo que se desea, pero Galperin junto a sus socios lo único que tenían para iniciar con este gran proyecto era solo unos cuantos palos de golf, además de otras pocas cosas. Todo fue paso a paso y hasta que no se completó un catálogo de mil productos, la página no entró a funcionar. Esto también demostraba que su crecimiento tomaría un tiempo y no sería de un momento para otro. Este plan de negocios fue escrito durante el ya mencionado tiempo en el que Galperin estaba en Stanford para 1999. Aparte de su base en Argentina, este se estableció en otros tres países de la región, los cuales fueron Uruguay, México y Brasil. Ellos tenían un capital de 8 millones de dólares. En el año 2000 se expanden a otros cuatro países. Estos fueron Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia. Además de esto, llegarían inversiones que le darían un valor de 46 millones de dólares. En el mencionado año, eBay vio un gran potencial y decidió convertirse en el socio principal de la compañía, dando colaboración con su subsidiaria en Brasil. Los dos pasarían a ser socios para todo el continente. Esto como una apuesta arriesgada de Galperin, que hasta lloró de la emoción. Y esta expansión de la que hablamos costó unos 7.600 millones de dólares. A pesar de estar estables y sólidos en el mercado, esta empresa no fue ajena al fenómeno de la burbuja de internet durante aquella época de los años 2000. En ese momento, las acciones de varias empresas que arrancaban en internet subieron a puntos astronómicos. Pero no más fue una ilusión, ya que las mismas cayeron de manera precipitosa. Unos 1.000 millones de dólares se perdieron a causa de dicho fenómeno. Y varias empresas quebraron o cerraron. Ellos fueron de las empresas que sobrevivieron a aquella catástrofe. Y en palabras de Galperin, fue la historia más dura para la empresa. Para el año de 2006, se acabó el vínculo con eBay, un cambio con el cual comenzaron a ver ganancias. Los 7 años iniciales tuvimos pérdidas, pero desde ahí en adelante todo fue para arriba. Un hito en la historia de la compañía se dio en el 2007, cuando hicieron su oferta inicial pública de acciones en el NASQUAD, la segunda bolsa de valores más importante de los Estados Unidos, que cuenta con más de 3.800 compañías y corporaciones. En la actualidad, la compañía fue catalogada como la empresa más valiosa en Latinoamérica, llegando a un valor de 59.352 millones de dólares, superando a la compañía minera de Brasil, Bail S.A. Mercado Libre registró en el segundo trimestre ganancias netas que se dispararon en un 245%, pues pasó de 16.2 millones de dólares en 2019 a 55.9 millones de dólares. La ganancia bruta fue de 427.2 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo, cerró con una ganancia antes de impuestos de 89.3 millones de dólares. Por su parte, los ingresos netos de la compañía durante el segundo trimestre alcanzaron los 878.4 millones de dólares, con un crecimiento del 123.4%, impulsados por un alza del 101% en ventas, representadas en 178.5 millones de dólares en artículos vendidos. La pandemia generó cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, lo que se tradujo en un nuevo hito en la penetración del comercio electrónico y los pagos digitales en la región. La empresa supo mantenerse a pesar de aquellos problemas que representaron y esta persistencia se ve en lo que hoy en día es. Esto nos enseña a no desfallecer, poner disciplina y empeño en lo que nos propongamos para lograr un mejor futuro. Hasta aquí este video, recuerda que somos Instinto Emprendedor y hasta la próxima. ¡Chao, chao!